hola chicos que tal aquí estoy de nuevo con un vídeo que creo que os va a encantar al menos a mí me ha encantado si seguís este canal muchos de vosotros sabéis que tengo cierta adición a las ofertas de pago único es algo que me encanta y compro muchas cosas aquí estoy con las que más me gustan y dentro de las que más me gustan hoy estoy feliz encantado de lo que traigo porque es de esas joyas que me parece increíble que esté en pago único y creo que tenemos que aprovecharnos por lo que estoy súper feliz os la voy a enseñar y os voy a contar un poquito qué hace esta maravillosa herramienta si tienes una página web y te preocupa el SEO si te dedicas al marketing de afiliación si te dedicas a cualquier cosa que requiera un seguimiento de posicionamiento online esta oferta te va a encantar esta oferta es DinoRank es una herramienta brutal y además es una herramienta que viene avalada por una de las personas más reconocidas en el mundo hispano que tiene que ver con el SEO que es Dean Romero de blogger30.com ese es uno de los creadores es uno de los dueños de esta empresa y la verdad que DinoRank si no lo compramos con esta oferta pues podemos ver que es que es una herramienta que no es barata es una herramienta que como vais a poder ver aquí cuesta en el plan más rato 25 euros al mes el plan pro 42 y el plan business 68 la que vamos a ver ahora es más o menos es prácticamente el plan pro y os digo prácticamente porque hay una cosa que he visto que no aparece en los números no son exactamente los mismos pero bueno es para que tengas una idea que suele costar lo que vas a comprar alrededor de 40 euros al mes y en cambio está ahora en oferta en el enlace que os dejo debajo por 69 el plan más pequeño 139 el plan mediano que es el que yo me he comprado y 239 el plan más grande como os digo hoy estoy feliz de traer esta herramienta porque de hecho a algunos amigos míos se lo he dicho antes del vídeo por privado se le manda un email para decirle que esto es una oferta que no la dejen escapar porque realmente me parece como os digo increíble que esté aquí en oferta de pago único pero bueno para el que no conozca a ti romero para que no conozca digno rank y además como os digo digno rank es una de las herramientas que en español más funcionan de hecho hay una cosa muy curiosa que es que aquí como puedes ver las estrellitas y todavía hay pocas porque acaba de salir y además no tiene todas las estrellas y lo curioso es que la gente se está quejando alguna de las personas esta persona no pero algunas de las personas que se han quejado es porque dicen que ya está traducido perfectamente al inglés y todavía hay cosas en español que bueno esto es una opinión personal pero qué piel más fina cuando los que hablamos en español casi todas las herramientas que compramos están en inglés no están ni en español bueno ni en español malo directamente no están y no veo grandes quejas de nosotros del mundo hispano porque tengamos que comprar herramientas que están primero hechas en inglés y luego traducidas al español y no siempre bien cuando pues aquí varios de los que se han quejado nadie es por la funcionalidad de la herramienta vais a ver que casi todos se quejan porque todavía no está 100% traducido al inglés la funcionalidad está perfecta pero que no está perfecto la traducción al inglés pues de verdad como se nota que viven en un idioma en el que se hace todo y que a nada que no esté todo perfecto ese idioma se quejan me ha sorprendido la gente la verdad me ha sorprendido la gente con la piel tan fina que tienen pero más allá de esta de este chascarrillo o de esto que ha sucedido porque es verdad que viendo que es esta herramienta que es realmente buena que funciona genial por este precio que la gente se esté quejando de esa en mi opinión subjetiva bobada que esté quejando de esa bobada cuando tienes a tu disposición esta herramienta por este precio me parece increíble pero bueno vamos a verla por dentro como os digo yo ya me la he comprado yo me he comprado esta opción del medio y como podéis ver tengo pues para poder traquear de todos los días 650 palabras al día para saber en qué posición estoy por las palabras que yo quiera en google y además de tener un seguimiento si subo o si bajo puedo traquear hasta 45 dominios distintos puedo ver un análisis de qué palabras clave yo estoy usando en mis artículos y en cambio a lo mejor la competencia no lo está usando ahora lo veréis esta función la tienen muy pocas herramientas seo como os digo además ya sabéis semrás hrefs que son buenísimas no no voy a ponerlo en dudas son realmente buenas pero claro pagar 100 euros mínimo ciento y pico mínimo al mes bueno pues esta herramienta tiene un montón de cosas que nos va a ayudar como os digo tiene para traquearse las cincuenta palabras tiene todo esto me llegaba por aquí podemos hacer un estudio palabras clave hasta trescientas cincuenta búsquedas mensuales con un montón de cosas entre ellas e incluso ver la canibalización de que tenemos de contenido bueno pues hay un montón de cosas que para el seo pueden estar realmente bien como os digo es una herramienta que ya me he comprado aquí podemos ver en una de mis páginas y dos cuando aquí he puesto algunas palabras clave para que veáis cómo funciona por ejemplo tutorial le andas pues aquí me dice que tiene un volumen pequeñito pero soy el primero y pero el primer día que se revisó estaba en la posición 4 4 cuando pues podemos ver aquí como yo estaba en la posición 4 y voy cambiando todavía estos gráficos no me dan mucha información primero porque estoy poniendo un poco palabras de prueba pero todavía no estoy poniéndome fuerte con ello y segundo porque tengo muy poquito tiempo pero esto a lo largo del tiempo vas a poder ir viendo cuáles son en las páginas aquellas palabras clave que va subiendo vas bajando cuál es tu competencia en cada una de ellas y todo esto te va a dar una ayuda realmente buena incluso vas a ir viendo aquí cosas tan interesantes por ejemplo aquí soy primero pero realmente posición real soy tercero porque por encima hay un bloque de imágenes en bloque de vídeos y esto te lo dice y además dice cuál es tu palabra tu página web que está posicionada en tu página concreta dentro de tu web cuál está posicionada por esta palabra clave cuando aquí podemos ver algunas de otras y podemos ir viendo pues eso que algunas van subiendo algunas van bajando y cómo podemos ir haciendo un seguimiento de todas estas palabras clave otra cosa que está realmente bien es que te hace una auditoría seo para decirte todo aquello que está bien y todo aquello que está mal y realmente es interesante porque te lo hace de cada una de las páginas de tu web por lo que esto tarda un ratito tarda horas en hacerse pero luego está muy bien hay cosas que por ejemplo aquí me asusté que digo hay 610 páginas sin indexar luego en este caso concreto mío es porque no que no quiero indexar las pero bueno aquí rápidamente puedes ver cuáles nos han indexado cuáles van lentas cuáles tienes redirecciones creadas bueno pues puedes ir viendo un listado de cada una de ellas y ahora si yo hiciera clic en cada una de estas pues podría ver todas las urls por estado título h1 por ejemplo si yo quiero ver aquí cuáles no tienen por ejemplo sin h1 pues puedo ver cuáles no he puesto el h1 para revisarlo cuál lo tengo duplicado bueno pues todo esto imaginar al nivel seo a lo que puede hacer por tu negocio está es algo que realmente está muy bien si yo entro en mi página porque voy a hacer una prueba así rápida si yo entro aquí me voy rápidamente al blog me doy por ejemplo que era una web automática que es una un artículo que yo he escrito cuando pues por ejemplo si yo me vengo me vengo aquí me vengo a esta herramienta que es lo que os comentaba es una herramienta muy interesante que no tiene mucha de la competencia imaginar yo quiero posicionar crear una web automática vale pues me vengo aquí lo pongo me pone cuál es la url le copio la url y le doy a analizar entonces de estos análisis tengo 500 mensuales o sea que fijaros en mi caso voy a ir sobrado pero ahora va a tardar un poquito pero esto es muy interesante porque me va a decir que para esa palabra clave que yo quiero posicionar qué texto está escribiendo la competencia y cómo lo está haciendo fijaros aquí muy rápidamente puedo ver qué palabras clave está usando la competencia que salen los primeros resultados entonces yo puedo ir viendo si yo he estado escribiendo esas palabras clave para hacerlo y cuáles estoy haciendo y cuáles no de hecho fijaros que aquí a la derecha me dice que esta palabra clave yo también la estoy usando y dice que la mantenga en cambio la palabra seo me dice que la aumente entre una y 19 veces porque lo estoy poniendo muy poquito entonces aquí aumentar aumentar mantener reducir porque ver parece ser que lo he escrito mucho entonces bueno tampoco hagáis caso aquellas cosas que vuestro sentido común nos diga que haya que hacerlo pero es algo que está realmente bien a mí más que una sola palabra me gustan más dos o tres palabras porque puedes ver conceptos muy interesantes que tú estás escribiendo lo está haciendo la competencia y te puede echar una mano para ver de un vistazo cómo lo estás haciendo a nivel seo sobre todo a nivel semántico porque como os digo en google cada vez es más listo de hecho ahora hay cambios en el algoritmo que va a intentar que la gente escriba con mayor calidad más allá de usar palabras clave pero bueno ese es otro otro tema el caso es que aquí podéis ver que esto nos puede ayudar un montón y podemos ver cómo qué palabras clave está usando la competencia luego aquí tiene un módulo también muy interesante para pues investigar en las palabras clave por ejemplo si yo quiero investigar ya que estoy con esto crear una web automática lo escribo aquí a ver que lo escrito que no lo he copiado me lo copió y lo pegamos aquí le digo en qué país y en qué idioma y vamos a ver que me va a decir bueno pues en este caso la búsqueda es muy muy pequeña voy a poner por ejemplo yo que sé tutorial se leer las vamos que o seo por ejemplo entonces vais a ver que aquí bueno le voy a otra vez porque lo escribí mal y aquí podéis ver que me da una serie palabras clave con las búsquedas que tiene mensuales bueno pues realmente esto me puede como podéis ver bueno me puede ayudar a hacer una buena investigación de palabras clave también dice el page rank interno enlazado interno estas dos son herramientas muy chulas porque puedes ver como tú mismo estás enlazando tu propio contenido para mejorar el interlinking bueno pues aquí la verdad que es una herramienta muy chula y tenemos encima de cada bolita y te dice cuál que contenido es y te muestra cómo lo deberías de hacer tráfico orgánico para ver qué oportunidades tengo si hago clic aquí o aquí para analizar qué palabras clave tengo posicionadas y todos estos datos cuando entras te pide que los sincronices con tu cuenta de google analytics y google search console por lo que es un estudio real con datos reales no son estimaciones nuestras ni de dinorank sino que te lo hace el propio google analytics y google search console canibalización es algo muy interesante para ver si estás rankeando por ejemplo aquí afiliación amazon pues tengo dos urls que una está la posición 56 y otra la 84 bueno pues si quisiera que una de ellas rankear a mejor pues tendría que pensar en que ese contenido quizá debería hacer una redirección de una a la otra o mejora el contenido de una de ellas bueno pues aquí luego tendría que pensar cómo lo hago pero bueno son herramientas que me está diciendo que varía varios contenidos varios artículos están intentando o están rankeando en diferentes posiciones por esta canibalización que es algo que también está muy bien visibilidad y competencia está muy bien porque tú aquí puedes estudiar la competencia le puedes aquí cualquier url y te dice por qué palabras clave está posicionando esa página entonces es algo vamos a hacérselo con el propio blogger 30 si yo vengo aquí y lo pego y le doy analizar me va a decir algunas de las palabras clave que está posicionando esta página entonces podemos ver aquí qué palabras clave y qué urls concretas está posicionando por lo que esto para hacer un estudio de la competencia puede ser algo que está realmente bien detención del contenido malo o sin content aquí también lo puedes buscar y esto es contenido también que tiene que ver con tu google analytics y con tu google ser console y aquí es una herramienta para que tú vayas añadiendo el enlazado que vas haciendo tu interlinking entonces bueno esto está muy bien aquí hay una función que si pagas está si pagas la directamente en dinorang no la acción de de por vida como he hecho yo sino si vas a a un plan y compras el plan pro tiene una función que te dice qué enlaces tiene cada una de las páginas una funciona automatizada esa función es de la de lo poco que he visto que no está dentro de esta compra que este es un enlazado digamos manual para tener tu cierto control pero el resto de las utilidades es realmente brutal aquí puedes tener un montón de proyectos y como os digo es de esas herramientas que estoy encantado de recomendar porque creo que absolutamente es una ganga poder tener este esta herramienta por estos 69 dólares la versión más pequeña yo os digo como se digo he comprado esta y tenéis el enlace debajo cualquier duda que tengáis cualquier cosa que me tenéis y espero que os haya gustado hasta el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!